Todo pasó, aquel día mira que pasó Diversas muñequitas y dislecho Oh my God, mi Dios, mira lo que yo estoy viendo Seguro traigo reggae porque se me quedó viendo Mientos, ese día iba arreglado En la troca bonita ese día me habían prestado Pero bueno, en breve le digo la canción Seguro si la dejo el perro Ella y el negocio se me doy despacito Pa' aventarme un taco de ojo Después le dije chula, dice hola sin el rojo En ese momento supe que ya la había librado Y que esa muñequita la subo Y como vamos, bro La neta no me la creía Porque ella me pregunta papi no me llevarías En breve le dije chula donde vamos Me dice donde quieras a tu cuerpo no sonrano Ese día la hice yo mi pinche jaina Porque ella no sabía que la troca era prestada Me quedé pensando dije que ando ya hasta aquí Que vivo en un barrio donde es puro malandrín En ese momento supe que ya la había cagado Que soy un simple negro que se la pasa en el barrio Pero bueno, bueno Aquí me quedo con la raza A ver que pasa homies pues A ver que pasa dice Ese día cuando yo la conocí Y fue esa tarde Cuando la desconocí Creí que eras buena, sencillita y no amarrada La madafaka me salió interesada Ese día cuando yo la conocí Y fue esa tarde Cuando la desconocí Creí que eras buena, sencillita y no amarrada La madafaka me salió interesada Pasando a otro plano la seguía yo mirando Pero la puta troca me preguntaba Que cuando, que, cuando La sacaba yo a pasear Ya tengo varios días que te miro ya para estar Ay mija Tengo que hablarte con la nieta La nieta tú me late si me traes de marioneta Pero como te amo no tengo por qué mentirte Yo pensando Dije neta que me hiciste Dije yo la neta Dije que no tenía varo Discúlpame muñeca Yo también me lo he pasado Verga Me miro con mucho coraje Me di una cachetada Y se cruzó bien salvarte Me dijo No te pases No me hiciste Te dije Yo te amo No te triste Se dio la media vuelta Y se metió bien en la cara Y yo me quedé solo Sin la puta interesada Y fue ese día Cuando yo la conocí Y fue esa tarde Cuando la desconocí Creí que eras buena, sencillita y no amarrada La madafaka me salió interesada Y fue ese día Cuando yo la conocí Y fue esa tarde Cuando la desconocí Creí que eras buena, sencillita y no amarrada La madafaka me salió interesada Que cosas pasan Ya saben Es G3 El negrito ¿Ves? Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!